He intentado peinarme diferente hoy pero no me gusta, así que como no me quiero lavar el pelo dos veces en un día vamos a obviar el pelo de hoy y vamos a centrarnos en Aliexpress Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Rocío y hoy os cuento que traigo un super haul de Aliexpress de decoración porque como sabéis hace poco me mudé a un piso nuevo y ya sé que tenéis ansia viva de ver el house tour pero el haul de hoy solo significa que el siguiente vídeo voy a intentar que 100% sea el house tour, ¿por qué? porque antes quiero enseñaros un montón de cosas que he comprado para el piso de Aliexpress que valen muchísimo la pena como todo lo que os enseño de Aliexpress la verdad es que últimamente acierto muchísimo, voy a dejaros la lista de reproducción de todos los vídeos de Aliexpress que tengo porque hay un montón de cosas que valen mucho la pena, un montón de ideas para organizar espacios también otros productos de moda, de belleza, complementos que valen muchísimo la pena así que echarle un vistazo si todavía no habéis visto otro vídeo de Aliexpress mío y espero que este vídeo también os dé ideas de organización para vuestros espacios dicho todo esto voy a empezar, si escucháis estornudos durante el vídeo es que Joey se nos ha resfriado y no para de estornudar pero el pobre por lo demás se encuentra muy bien, así que nosotros vamos al lío lo primero que voy a enseñaros es lo único que no es de decoración y aprovechando que ahora viene la vuelta al cole y que como sabéis me encanta la papelería necesitaba un archivador donde poder almacenar todos los papeles de colores, de formas, de texturas que tengo para hacer bullet journal o scrapbooking o cualquier otra papelería así que para ello cogí este archivador en Aliexpress que tiene 13 sobres en su interior ya veis toda la capacidad que tiene pero a la vez es muy compacto y se puede guardar fácilmente en cualquier sitio, no pesa nada tiene un color muy bonito, había otros colores y además viene con estos cartones de colores para que puedas incluir en cada archivador el título y el nombre que necesites de esta colección también hay más accesorios así que si necesitáis este tipo de material para la vuelta a los estudios, al cole, al trabajo, a lo que sea os recomiendo mucho este vendedor porque tiene cositas de muy buena calidad visto esto vamos ya al haul 100% de deco y voy a empezar por las cosas más de decoración de este vídeo y empiezo por un jarrón que si lo veis ya os sonará familiar porque está por todas partes, es tendencia y yo he querido caer con ella porque es muy bonito y estoy hablando de este tipo de jarrones, es de súper buena calidad, es un jarrón redondo de cerámica que podéis usar también como porta velas para introducir cualquier flor artificial o natural, es muy bonito, tiene una calidad brutal, yo lo he cogido en tono piedra, en la medida mediana en la cajita de descripción os dejaré que medida he cogido de cada cosa que os voy a enseñar para que os dé una guía de cómo es también lo tenéis en otros colores y si os gusta este estilo tenéis un montón de jarrones a elegir a mí me costó decidirme porque todos son muy bonitos y bastante asequibles para la comparación de precios que he visto en otros sitios como Zara Home o H&M Home ya veis que aunque venga de muy lejos llega perfecto, va súper bien embalado y por eso os quiero recomendar que este tipo de cosas también se pueden comprar perfectamente por Aliexpress porque ya veis que llegan en perfecto estado y en el caso de que llegaran rotos no pasa nada, podéis poneros en contacto con el vendedor y os devuelven el dinero así que creo que este tipo de decoración en Aliexpress es de buenísima calidad y también merece mucho la pena porque con poco dinero podéis darle un aire muy diferente a vuestros salones, a vuestros dormitorios o a cualquier estancia de vuestra casa otra cosa típica de decoración y que también os recomiendo muchísimo que miréis en Aliexpress son las plantas artificiales ¿por qué cojo plantas artificiales? aparte de porque no soy una muy buena cuidadora de plantas porque hay muchísimas plantas que son venenosas yo tengo dos gatos y no quiero arriesgarme así que en este piso he decidido que todas las plantas que hay en mi interior son artificiales y así nos quedamos todos más tranquilos esta imitación de suculenta de Aliexpress que tiene un color súper bonito, la verdad es que da el pego muchísimo, mucho más que otras plantas artificiales que podemos encontrar en otras tiendas como por ejemplo Ikea, esta la verdad es que me gusta más, es más fina y tiene un tiesto muy mono, yo lo tengo puesto en otro tiesto que tengo en casa para decorar pero la verdad es que así tal cual, también es muy mono, tiene una medida ideal para ponerlo en el salón, en una estantería, tanto en algún sitio alto como bajo, se va a ver igual, es muy bonita y en el link que vais a ver, vais a ver que no está disponible este modelo en concreto pero os lo dejo igualmente para que podáis ver que vendedor es porque tiene muchos más modelos y de este vendedor os podéis fiar porque tiene cosas muy chulas vamos ya a otro apartado, voy a entrar en una mezcla entre decoración y organización empezamos por una caja de metacrilato que es súper mona para almacenar las cápsulas de café que en este caso quería mi madre, se la cogí para ella y en este clip que me ha grabado podéis ver cómo es, es muy bonita si tenéis como un rincón del café en vuestra cocina o en vuestro salón y queréis un recipiente así más vistoso para almacenar las cápsulas, este está súper bien, tienen tres medidas diferentes y la verdad es que llegó también en perfecto estado, tiene una calidad brutal y queda monísimo además al ser transparente puede iros bien con cualquier otra decoración que tengáis así que lo veo una compraza para los amantes del café cuando me iba a mudar otra vez me volví loca buscando materiales para almacenar, para organizar pensando que yo tendría 10.000 cajones y la verdad es que ahora lo que os voy a enseñar, la verdad es que no lo he usado al 100% todavía así que os lo voy a enseñar porque me encanta y es súper útil para organizar pero ya os contaré cuando lo use yo de verdad porque aún no he encontrado el cajón a donde meter mano y organizarlo de nuevo pero seguro que ese momento llegará el primer set de organización que tengo que enseñaros es este de plástico que me parece súper útil en realidad vienen tres de estos chiquitos pero uno ya lo estoy usando en la nevera en concreto y se trata de un conjunto de bandejas que encajan unas con otras para distribuir cajones por ejemplo para vuestro maquillaje, para ropa interior una de estas bandejas ya las estoy usando para almacenar ropa interior en mi mesita de noche son de plástico, hay en varios colores, tienen una base antideslizante la verdad es que están súper bien para hacer montajes personalizados a lo que necesitáis en cada cajón, en cada estantería en lo que vosotros veáis me parecen súper útiles y muy bien de precio para la calidad que tienen otro artilugio organizador que todavía no ha estrenado está todavía en el plástico pero os lo quiero recomendar porque tiene una calidad brutal se trata de unos separadores que se pueden personalizar cortando con tijeras a la medida que necesitéis para crear diferentes apartamentos en los cajones y es que son súper rígidos, no se mueven así que por eso os los quería recomendar yo me cogí el set que venían 8 piezas y la verdad es que para reorganizar cajones, para crear nuevos departamentos me parece una alternativa súper útil muy low cost no tenéis que hacer ninguna modificación fuerte solo necesitáis unas tijeras para cortarlo a la medida que necesitéis así que es una gran alternativa muy fácil de utilizar y muy low cost una de mis cosas favoritas que necesitaba y llevaba viendo desde hace un montón de meses que lo quería comprar son estos estantes que estáis viendo ahora mismo en el clip y son para crear más estanterías dentro de armarios para armarios que ya tenéis que no podéis personalizar ni añadirle más cosa va genial porque podéis crear un montón de espacio extra como el que yo necesitaba en el armario de los bolsos porque no me gustaba nada como estaba organizado hasta ahora estaba todo amontonado, no veía bien todos los bolsos que tenía no me gustaba como quedaba, se veía como desordenado así que con estos estantes lo que he hecho es generar dos estanterías más que ya veis que quedan súper bien se trata de estantes de plástico que tienen unos enganches de silicona que se enganchan con adhesivo en el armario o donde necesitéis y la misma estantería es extensible a la anchura que necesitéis tenéis todas las medidas en el vendedor donde está el producto yo os dejaré en la caja de descripción la medida que me cogí yo y luego una vez tenéis la anchura que necesitáis para el estante lo que hacéis es enroscar esas piezas que veis en el clip debajo justo en la parte central y ya está se mantiene rígido, se mantiene fuerte yo tengo así los bolsos desde hace como un mes y está todo mucho mejor ordenado lo puedo mantener ordenado más tiempo y la verdad es que me encanta es un poco elevado de precio para ser aliexpress pero ya os digo yo que si tenéis un armario así y necesitáis almacenaje extra es una solución buenísima no sé si en vuestras cocinas os habéis encontrado con ese típico armario que tiene como doble fondo, es súper ancho y es imposible acceder al final porque te toca el armario de al lado y tienes que hacer como una curva rara que no accedes para nada a ese sitio a mí en el piso anterior en el que también os hice house tour que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto todavía me pasaba eso con un armario porque no accedía a las cosas al final no sabía lo que tenía al fondo me daba mucha pereza tener que sacar todo el armario para acceder al final y me puse a buscar en aliexpress alguna solución y para este piso nuevo la he encontrado y son estas cajas que estáis viendo en el clip que tienen ruedas debajo tienen unas asas, son súper fáciles de mover y ya no me tengo que agachar más para acceder al fondo del armario porque lo único que tengo que hacer es arrastrar esta caja y tengo todo súper accesible me cogí dos cajas se mueven perfectamente puedo sacar una para acceder a la siguiente está todo muy ordenado y ahora ya estoy por fin tranquila con este tipo de armarios porque como no compras ese estante que tiene como ruedas que se saca vas a entrar en un bucle de amargura como entré yo en el anterior piso y estas cajas son una gran solución sobre todo si estás de alquiler y no puedes modificar el armario esto te va a salvar la vida ya os he enseñado las cosas de organización pura y dura de este hall y voy a pasar a cosas que sí que son de organización pero también con un toque muy decorativo y voy a empezar por el baño en este baño he añadido varias cositas de decoración que no tenía en el anterior y que veréis con calma en el house tour no os preocupéis y ahora os quiero hablar de un producto que ya os enseñé en un hall anterior de Aliexpress en ese caso era para mi madre y esta vez me los he comprado para mí en otro modelo que va mejor con la decoración de este piso y estoy hablando de los recipientes para el jabón, el acondicionador y el champú para que se vea todo uniforme decorativamente mucho más bonito y la verdad es que el dispensador es muy útil a la hora de ducharse aquí estáis viendo dos productos diferentes por un lado el recipiente que como veis yo lo he escogido blanco con un toque en madera son de medio litro cada uno y por otro lado las pegatinas con los nombres de los productos están la mayoría en inglés, no los he encontrado en español yo y se trata de pegatinas impermeables que se pueden comprar aparte el bote viene blanco y tú escoges la pegatina que más te guste hay un montón, yo quise escoger estas porque me gustaban más y los nombres sí que son estándar está el de acondicionador, el de champú y el gel del cuerpo la verdad es que me parecen buenísimos ya los he rellenado varias veces, van súper bien incluso me lleve uno de viaje y tiene un cierre de seguridad que va súper bien así que calidad-precio son brutales y hay un montón de modelos diferentes para diferentes tipos de baño y de decoración los de mi madre ya visteis que eran más modernos, más oscuritos están en el anterior hall de Aliexpress por si queréis echarles un vistazo también son súper monos y es un pequeño toque decorativo que no cuesta nada pero cambia mucho visualmente cómo se ve una bañera distribuida o la decoración general de un baño así que os lo recomiendo muchísimo como truco decorativo low cost, súper low cost y súper fácil en este piso tengo bañera y estoy encantada porque a mí sí que me gustan mucho las bañeras y quería darme el capricho de esta bandeja decorativa que ya os sonará de muchas bañeras de súper diseño y súper de lujo porque queda súper bien la mía no es tan de lujo ni tan de diseño pero me parece que queda buenísimo para poner alguna cosita como decoración la verdad es que es súper baratita en Aliexpress lo que sí que no viene tratada ni barnizada ya veis que llevamos con ella unos meses y así está ahora no sé si en algún momento la tendremos que barnizar pero de momento está súper bien es decorativa simplemente yo tengo aquí puesto un exfoliante y una mascarilla porque me gustan cómo quedan los botes pero podéis poner lo que quieras velas, podéis poner aquí una tablet, un libro por si os bañáis y queréis leer, es muy cómoda tiene una medida estándar y si queréis darle un toque diferente a vuestra bañera es otra idea que no os va a costar nada y decora mucho por sí sola pasamos del baño y nos vamos a otra estancia que para mí es nueva porque en este piso ya veréis que tengo como un espacio de lavandería separado de la cocina y me he querido recrear porque me encantan los rincones de lavandería de Pinterest estoy obsesionada con eso y he querido recrear el mío propio a mi manera, low cost y de Aliexpress lo primero que hice fue comprar recipientes para almacenar el detergente y el suavizante yo no uso suavizante uso vinagre de manzana y encontré estos recipientes de un litro cada uno los cogí en dos tonos diferentes porque ya veréis como queda todo no quería que se viera tan blanco y con este toque de gris la verdad es que queda muy mono son muy cómodos de usar la verdad yo con letras adhesivas que tengo de papelería me puse aquí la D de detergente y aquí la V de vinagre para distinguirlos ya con los colores ya los distinguimos perfectamente para rellenarlos solo tienes que abrir el recipiente y aplicar aquí directamente el detergente es muy fácil, muy cómodo a mí me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser más incómodo de usar pero para nada tanto Víctor como yo estamos encantados con esto porque queda muchísimo más mono que el típico detergente que visualmente pues no se ve tan bien esto queda monísimo y estoy enamorada aparte de estos recipientes también me cogí estas cajas para los polvos que tengo para cuando lavo en blanco como el percarburato o un polvo especial para limpiar manchas en ropa de color quise coger estos recipientes porque aparte de que son blancos son muy neutros y también decorativos son muy fáciles de usar aquí puedes acceder a los polvos perfectamente y lo que hice yo también fue con letras adhesivas marcarme cual era la caja de color y la caja de blanco y juntos quedan súper bien súper armonizado todo muy bonito, muy decorativo a mí la verdad es que me encanta por último como toque final en ese rincón de lavandería aunque ya lo veréis mejor en el house tour quise coger una lámina específica para esa zona para darle ese toque que ya sabéis si habéis visto mi otro house tour que me gusta darle a las estancias en este caso en inglés pone aquí haz la lavandería hoy o vais desnudo mañana que es una realidad como una casa las láminas de Aliexpress siempre os las recomiendo os las he sacado en un montón de hall porque calidad precio valen muchísimo la pena el marco yo ya lo tenía del otro piso y lo he reciclado con esta lámina que en el rincón de la lavandería queda es de mis rincones favoritos del piso sin duda y estoy deseando que lo veáis me faltan cuatro cositas que enseñaros pero no puedo enseñarlo ahora porque lo tenéis que ver mejor cuando veáis el house tour y veáis donde está así que no os preocupéis que esos links que me faltan los tendréis en el vídeo del house tour donde os contaré todo será en muy breve si puedo será el vídeo siguiente no quiero jurarlo por si pasa lo que sea pero intentaré que sea el siguiente vídeo del house tour tengo muchas ganas como siempre falta algún mini detalle en los sitios, en las casas siempre estamos pues arreglando cosillas pero esto está como al 98% al 99% listo ha quedado muy bien estamos muy contentos y estoy deseando enseñaroslo así que ya queda muy poquito tened un poquito de paciencia y espero que este vídeo os haya ayudado a daros ideas para vuestras estancias por si estáis de alquiler necesitáis ideas de almacenamiento de organización por si estáis pensando en mudaros por si os da un poco de reparo comprar en aliexpress cositas de decoración, de cerámica ya habéis visto en este hall que hay cosas maravillosas que llegan en perfecto estado que calidad precio están súper bien y yo siempre os recomiendo desde mi experiencia así que espero que os haya gustado que os haya sido útil que os haya entretenido si ha sido así podéis darle me gusta al vídeo que me ayudáis a crecer con vosotros podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos porque es totalmente gratuito podéis darle a la campanita también para que youtube os avise cuando cuelgue nuevos vídeos y os cuento más cosas el domingo que viene muchísimas gracias por verme y un besazo enorme